Ahora me toca a mí, 08292 Mira aquí, perfora tu sien, blanco con cara de no tener nada que ver Cometer un crimen esta vez es mi deber, te las pienso devolver, soy un lírico revolver ¿A qué venís a joder con este Geminis? Nos ven todos caras, no es contra lo que competís Mi parte buena y mi parte mala chocan en un pli No hagan que se encuentren que tendremos tomates o líneas Serios MCs, nada de hip hop honeys, de mente y físico fuerte con el man Ronnie Solo un poco de Ronnie, poco cargado homie, todo exceso acaba en marrón, pasa allá del menú combi Todos hemos sido un Johnny, en alguna etapa de la vida ahora estoy de mala hostia como Sony Un clásico es de crónico, un tema así, señor TC pone el beat y os los pone de punta a los Sony Que mi mic no es un joystick, es en pura disciplina, aprendí de los primeros que editaron rebobina Por eso lo viejo y lo nuevo es lo que mejor combina, es un acertijo y seguro que no lo adivinas Mira aquí, pero fuera tu sien, blanco con cara de no tener nada que ver Cometer un crimen esta vez es mi deber, te las pienso devolver, soy un lírico revolver Mira aquí, pero fuera tu sien, blanco con cara de no tener nada que ver Cometer un crimen esta vez es mi deber Te las pienso devolver, soy un lírico revolver El raro de la clase pasé a tener clase siendo raro Ahora quién es el típico como dibujos de nabos en lavabo Se siempre gano, por eso no hay parón con boli en mano Acá el flipa, si acaso acá el espartano Y es que os parto porque lucho por lo que amo Cuantos están sentados esperando ese reclamo Digo un barrio, es el barrio sésamo Pues respeta lo que proyectamos Que los piques a un simple rapper acaba degradándonos Y sin darnos cuenta Estamos más por los que atreve malinterpretan Y a todo le da la vuelta Lo que sé es que mi peña aprende rápido y vosotros lentamente Y encima lo veis algo corriente Pero hoy me siento fuerte como en el 2003 Sé que acompaño a chavales MP3 en pupitres O ese bueno es de vez en cuando Atendete a la fiche O si no en la fábrica Hasta que se te hinchen y ya no fiches No te encapriches con la street, no trae nada bueno No te lo dice el que tuvo a su tío 5 años Sé la modelo Con los pies en el suelo, boy, b-boy Ideología, lo importante es lo que pienses tú Y sin hacer apología, qué estúpida Aunque te rodee gente estúpida En tu burro, en tu bloque, en tu ciudad Hasta en tu familia La envidia se respira en el aire Es como un virus Y si no que se lo digan a un tal Nitasha Y a un tal Zigg Dios, mira aquí, pero fuera tu sien Blanco con cara de no tener nada que ver Cometer un crimen esta vez es mi deber Te las pienso devolver, soy un lírico revolver Mira aquí, pero fuera tu sien Blanco con cara de no tener nada que ver Cometer un crimen esta vez es mi deber Te las pienso devolver, soy un lírico revolver Volver, sí, doble vida misma vida, men Yo, Barcelona, zona norte No se me va a quedar nada en el tintero, no Soy un flipado de estos aves No compares con respeto y enseño y demuestra lo que vale No compares con respeto y enseño y demuestra lo que vale